En el espacio de Q Noticias dedicado a todo lo que sucede en la escena de música emergente, hoy es el turno de presentar a Max. El grupo argentino se prepara para el show de presentación del verano después del volcán, es su disco debut y será el 16 de junio en el bar Liverpool de la ciudad de Buenos Aires. Momento de recibir artistas en la pantalla de quiero, así en Q Noticias y aparece Max, con la banda de Max, ¿no? Exactamente, un placer estar acá. Bueno, presentando el disco nuevo, presentan el disco nuevo el verano después del volcán, nuestro primer disco, que vamos a estar presentándolo ahora muy poco, el 16 de junio en Liverpool y van muy contentos, la verdad. Bueno, pensando en la fecha de Liverpool y qué pasa cuando uno quiere contar una canción con imágenes. De Max. De Max, ¿el video de alguna canción? Sí, está el video oficial de noche, que es nuestro primer corte, que lo pueden encontrar en YouTube en todos lados, o mismo escuchar el disco en Spotify, en todas las plataformas que se usan ahora. Y bueno, y en físico está en fábrica ahora, así que para la presentación del 16 en Liverpool va a estar la edición linda y va a estar de regalo con la entrada. ¿Por qué el verano después del volcán? El verano después del volcán y fue el viaje a la Patagonia, totalmente. ¿Por el volcán? Sí, sí, sí. Chao, nos vemos. Sí, nos vemos, un gusto. Bueno, Max, entonces le repetimos la invitación, así te pueden ver en vivo. Dale, bueno, el 16 de junio en Liverpool Bar, Arevalo 1376, en Palermo. Bueno, las entradas están a la venta, nos pueden buscar en Instagram, Max Música, Facebook Max Música también. Los esperamos a todos. Buenas noches, Max. ¡Gracias!